El Pueblo de la Valle Aquí vivíamos en un paraíso. Este pueblo era maravillosamente bello. Aquí venían los domingos las caravanas de personas de la Valle. Aquí a ver el pueblo este. Y se encantaban de ver la forma de cómo se vivía, el movimiento del pueblo. Era este pueblo un pueblo oculto. Era un pueblo oculto. Vamos a contar la vida en este. Es que era muy ordenado. Aquí hasta había un hombre con un melaton de basura y un pinche recogiendo las basuritas del piso. Todo era perfecto. Todo perfecto. Aquí había un de esos de hidráulicos que sabía dónde estaban todas las tomas. Y hago todo esto. Aquí se rompía algo y tú llamabas a la oficina de construcción. Te atendían al perfecto que tuvieran. Cada dos años venían y te decían, bueno, hay que... ¿Quieren arreglar la casa? Sí. Venían y te arreglaban la casa. Todas. Todas. Venían desde el carpintero, los pintores, los albañiles. Y te dejaban la casa. Maravilloso. Aquí había discriminación de negros. Sí. Los negros tenían una parte del cine para sentarse. El médico, al mediodía, salía y daba la vuelta al pueblo con su madre pintito, el clásico de los médicos negros, por todo el pueblo, a visitarlo en Perú. Entonces estaba a la viva, si querías verlo aquí, a la viva ahí. Y cuando pasaban los llamados, me entraba aquí de consultada. Son todos esos detalles así, que lo encontrábamos tan naturales, de aquella vida extraterrestre. Es que hacía el azúcar mejor del mundo, y el azúcar mejor del mundo salía de aquí. Él se limpiaba el central para la molienda en febrero, para la Coca-Cola. Ese era el delfante de azúcar, que estaba en el montocupotra, que estaba en el montocupotra. Estuve casada de 22 años. Y ese es el nombre de cáncer ni era en... no sé si. Eso fue en el año 76, ese es un nieto que está maravillosamente bien, para allá, para allá. Tengo todavía una toalla, la de aquí de Jesús. Mi esposo tenía la última toalla que le dieron, la tenía y yo la guardé, la amarilla tengo que mandarla para buscar que me la blanquee, porque, mirele. Le ponían la toalla, la ropa limpia, le limpiaba en el cuarto. Entonces yo nunca he querido usarlo. Eso es un recuerdo. La amarilla fe, pero que limpia.